hola amigos son un saludo de por ahí a todos los amigos del farming estamos aquí haciendo un trayéndoles un pequeño adelanto de del mapa aquí de la carrera ya que estábamos aquí ya no se cierra esto bueno bueno vamos aprendiendo un más qué pasó aquí porque no cierra la puerta qué pasó qué pasó con la puerta aquí y lo sé ahí está un pequeño comunicado aquí les quería mostrar esto y ya tenemos cargada la caña pero para evitarnos comprar la caña estamos usando la misma que tenemos eso con esto con este remolque y cargamos la caña en la sembradora y es gratis es de la misma que tenemos allí en el silo es cuestión nada más de cargarla el remolquito y vaciarla en la sembradora y ya es gratis la caña teniendo teniendo la almacenada en el silo nos sirve para no volver a comprar y si lo detecta mira bueno ese era un detalle que les quería mostrar bueno como les iba comentando por ahí tenemos un un comentario de un amigo que nos decía que la máquina bueno la máquina no el rabaut en el rabaut ya que había sufrido una pequeña actualización que creo tenía problemas nos dimos a la tarea de de checarlo pero parece que funciona bien no aquí el detalle amigos es que esta máquina es nos permite la creación de campos y por ahí la destrucción de árboles grandes aquí vamos a darle esta orilla no sé por qué en este mapa tenemos un pequeño problema con las orillas en los campos vamos a darle un poco de ampliación bueno aquí darle esto porque no nos lo estaba detectando como que como si no estuviera preparado para sembrar por eso lo estamos dando aquí este funciona bastante bien el único detallito aquí es que no debes de sentar eso más abajo ahí donde va está bien casi que vaya rozando el suelo para que tengas buena velocidad mira el detalle amigos aquí se me bueno se me hace se me se me afigura que el problema aquí con esta máquina es que esta máquina está aquí aquí y ahí al comprarla o rentarla tienes que fijarte para qué tipo de máquina la quieres él la quería acoplar a esto a una cargadora con ruedas pero me imagino que no le movió aquí por eso no lo podía acoplar y es que aquí está arrastradora y cargadora y cargadora con ruedas es para las dos cosas que que normalmente funciona no sé si funciona también para esto pero para la manipuladora pero no, no sé lo más lo que sí sé es que funciona con la arrastradora y la cargadora pero el detalle es que cuando lo compras solo rentas tienes que fijarte en esto arrastradora y cargadora o cargadora con ruedas me imagino que ahí estuvo el el pequeño detalle de de este amigo por eso nos dimos a la tarea de probar esto y calarlo probarlo ya miren funciona bastante bien cuando para limpiar los los árboles hay que estorban rápido, rápido rápido los les hace estuve probando y funciona bastante bien pero quería hacer el video para darle el detalle al amigo ese de de que al rentarlo o cómpralo tiene un que ver para qué lo quieres cuando lo rentas el problema es que ya no lo puedes cambiar ya si lo rentas tiene que ser de la manera que lo lo hay de rentar cuando lo compraste si porque lo llevas a tu taller y ahí le puedes modificar las cuestiones la cuestión esa le puedes mover cuando lo llevas a tu taller pero como cuando lo te ha rentado pues ya no les quería mostrar que ya tenemos las ovejitas por ahí aquí tenemos ya las ovejitas también ahorita vamos a hacer limpieza con el con este nuevo mod bueno es bastante barato este nuevo mod la desventaja que que solo funciona no crean que es algo de nada más te avienta el gusano si te avienta la hierba hacia el centro así así es que si tienes bastante hierba tienes que dar dos o tres pasadas calculando de que entre más más vaya agarrándola que la vaya aventando más hacia el centro así eso es lo que hace así es que con esto pues tienes que dar varias pasaditas para que la hierba que cayó ahí la la ponga en el centro ese es el detalle con la máquina esta es un nuevo mod funciona bien funciona bien nada más el detalle ese aquí tenemos ya las ovejas tenemos 129 ovejitas por ahí ya iba la producción de lana bueno amigos pues era un pequeño video que les quería mostrar de ese detalle que nos habían comentado que como el el rabaut o esta máquina que tiene un nombre medio extraño había sufrido una actualización nos daban el detalle que a lo mejor había quedado mal pero no al parecer funciona bien no hay ningún problema por ahí al menos no no lo notamos por ahí si sigue haciendo su función bien esto de la cerca está bastante novedoso aquí en este campo está bonito este detallito también funciona creo con con los arbustos por ahí al parecer todos los campos que tiene esta valla la puedes quitar es cuestión de encontrar la puerta y ahí si ahí está para desactivarla le da otra vista al mapa un poco más real bueno amigos pues ese era el detalle que nos decidimos hacer este pequeño video para quitarnos la duda y quitárselas a ustedes del pequeño pequeño herramienta que al parecer estaba mal también por allá les dimos el tip de que una vez ya comprada teniendo caña en el silo podemos usarla como semilla igual que la papa funcione igual que la papa ahí está una de las ventajas de de la caña de la caña si bien aquí también ya estamos esperando que vuelva a crecer la caña luego les vamos a hacer un pequeño video más bueno vamos a estar siguiendo haciendo videos de esta carrera para que dándole por ahí seguimiento a todos estos detallitos que espero les sirvan bueno esto era todo amigos era un pequeño video nada más para aclarar el detalle de esa máquina que como había sufrido una actualización dije posiblemente esté mal y hay que hay que informar pero no funciona bien funciona bien bueno un saludo por ahí a todos los suscriptores nuevos un saludote los farmeros que nos siguen de cero el gran de cero bueno era todo y hasta luego